¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Tendrán su pase a las semifinales. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. ¡Y vámonos! Porque es miércoles, miércoles de fútbol. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo. Ya que los rayados del Monterrey buscarán aprovechar su condición de local. Cuando reciban al Inter de Miami de Leo Messi en los cuartos de final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, señores. Este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles. Y dará inicio a las 8.30 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada te lo vayas a perder. Señores, como recordaremos, estos dos equipos se acaban de enfrentar el miércoles pasado. Y en esa ocasión, señores, el Inter de Miami comenzó poniéndose al frente del marcador al minuto 19. Pero más tarde, al segundo tiempo, Maximiliano Mesas anotó un gol al minuto 69. Y para finalizar el encuentro al minuto 89, Jorge Rodríguez terminó por darle la victoria al equipo de rayados en el último minuto. Y bueno, al final el Monterrey logró sacar el resultado y al final ganó dos goles a uno. Señores, como recordaremos, Leo Messi no tuvo participación en el juego de ida. Pero conforme los días fueron pasando, Leo se fue recuperando. Y el día de hoy, señores, es muy probable que el Tata Martino lo alinee. Y con ello buscarán sorprender a los rayados del Monterrey. Personalmente, señores, apoyo al equipo de rayados. Y bueno, esperemos que consiga su pase a la semifinal el día de hoy. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de Inter de Miami y los rayados del Monterrey, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports Premium. Si tú tienes Megacab en tu casa, podrás estar disfrutando de este partidazo por el canal 305 o por el canal 306, ya que estos canales corresponden a la señal de Fox Sports 2 y a la señal de Fox Sports Premium. Y bueno, por estos canales podrás disfrutar de este duelazo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.